Al platicar con padres y madres de familia, con jóvenes y niños benitojuarenses, Mauricio Góngora, candidato a gobernador por la coalición Somos Quintana Roo, se comprometió este jueves a realizar un trabajo intenso para seguir mejorando la educación en el Estado. El abanderado de la coalición PRI, Berri y Neobalianza, manifestó que la educación debe ser la mejor inversión como sociedad, porque entre más preparados estén los jóvenes de Quintana Roo, mejores oportunidades obtendrán para su desarrollo. El candidato destacó que en el Estado el trabajo no falta y la tendencia es seguir generando empleo año con año. Es por ello que debemos contar con mujeres y hombres competitivos que puedan crecer laboralmente hasta donde se lo han propuesto. En ese sentido, detalló que sus principales propuestas en el tema de educación son transporte gratuito para universitarios, aumentar a 150 mil las becas para la educación superior e implementar el idioma inglés en escuelas públicas. Nos estamos comprometiendo a darle más de 150 mil becas a nuestros niños de primaria y secundaria. ¡Que todos nuestros niños tengan un idioma en su participación! En este subvigésimo día de campaña por la región 510 de Cancún, Mauricio Góngora reconoció que en Quintana Roo se cuenta con un profesorado capaz, como lo demuestra la evaluación nacional en donde la entidad se colocó entre los primeros lugares. Como referencia al anterior, dijo que trabajará de la mano con las instituciones educativas para que los maestros cuenten con las herramientas necesarias para brindar siempre una educación con la mejor calidad en el país, informó para DC Noticias Jesús May.